Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de Método Grow de la mano de José Vivaeza. Método Grow de la mano de José Vivaeza Método Grow de la mano de José Vivaeza. Sabemos que sea tiempo de calidad, pero ¿la escasez de tiempo que sentimos se compensa con la calidad? Esto es Método Grow. Mi nombre es José Vivaeza. Soy psicólogo consultor de familia y crianza en el Centro Baeza de Formación y Desarrollo Personal. Y en este episodio 53 hablaré sobre el tiempo de calidad y la cantidad de tiempo. Hace un par de semanas Adrián Cordellat, de la revista digital Padres y Colegios, me hizo una entrevista para realizar un reportaje sobre el tiempo de calidad y la cantidad de tiempo que dedicamos a nuestros hijos. En dicho reportaje intervienen también el psicólogo Alberto Soler, del canal de YouTube Píldoras de Psicología, y coautor del libro Hijos y Padres Felices, y Sara Terrés, psicóloga infantil y autora del blog Mamá Psicóloga Infantil. El reportaje lo podéis encontrar en la web padresycolegios.com o en el enlace que adjuntaré en las notas del episodio. Os recomiendo su lectura porque entre los tres psicólogos damos una idea bastante completa y complementaria sobre el tema. Cuando recibí las preguntas de la entrevista me serví un te con menta, encendí el ordenador y comencé a redactar las respuestas desde mi punto de vista. Y cuando llevaba un par de páginas escritas dejé de escribir. Había olvidado hacer algo que siempre hago cuando escribo un guión para Método Grow. Había olvidado documentarme. Siempre que me dispongo a escribir un guión intento buscar información científica del tema. Porque la información que tengo de la carrera o mis investigaciones posteriores puede haberse quedado obsoleta, incompleta o directamente rebatida. Y para mi sorpresa encontré un extensísimo estudio longitudinal con resultados que desmontaban completamente mi punto de vista. No tengo excesivo apego a mis creencias y si algo me ha demostrado la vida es que corregirte no te resta legitimidad, sino más bien te la añade. Así que borré directamente las dos páginas de respuestas. Leí con atención el artículo y tras integrarlo en mi marco teórico me dispuse a reescribir la entrevista. Entrevista que, por cierto, podréis consultar de forma íntegra en la web centrobaeza.es. El concepto de tiempo de calidad es un concepto muy nuevo. Como ya vimos en los episodios navideños, la idea de parentalidad que imperaba en las clases medias del mundo occidental era la de un padre o autoritario, y más bien ausente, que limitaba el afecto que mostraba hacia sus hijos. La figura de la madre en su práctica totalidad era la de una ama de casa que se dedicaba a hacer tareas del hogar y criar. En el año 65 del siglo pasado, en Estados Unidos, donde se hizo el estudio longitudinal, las madres pasaban una media de 10,5 horas semanales con sus hijos, mientras que los padres pasaban una media de 2,6 horas. Cuando nos preguntamos si hemos ido aumentando o disminuyendo la cantidad de horas que pasamos con nuestros hijos en los últimos 50 años, podemos caer en la tentación de que el ritmo de vida nos lleva a pasar menos tiempo, cuando en realidad, en 2010, la media había aumentado hasta las 13,7 horas semanales en el caso de las mujeres y hasta las 7,2 horas en el caso de los hombres. Los hombres han multiplicado por 3 la media y las mujeres han aumentado en 3 horas semanales, a pesar de que ahora trabajan ambos fuera de casa. ¿Por qué esa obsesión por aumentar más y más el tiempo que pasamos por nuestros hijos? El estudio apunta a que el principal motor de ese aumento es, como casi siempre, la culpa. Nos sentimos culpables por no dedicar el suficiente tiempo a nuestros hijos y eso hace que hagamos esfuerzos casi sobrehumanos para aumentar ese tiempo. ¿Y si no tenemos tiempo? Pues tratamos que el poco tiempo que pasamos, que ya hemos visto que es incluso más que hace 50 años, sea de calidad. La primera sorpresa ha venido con el dato de que la percepción de que pasamos menos tiempo con nuestros hijos que lo que hacían nuestras abuelas con nuestras madres es falsa. Por supuesto que muchas personas sienten que les habría gustado pasar más tiempo con sus padres o madres, eso no lo discuto, pero es que el estudio nos depara una segunda sorpresa. Al parecer, este aumento paulatino de tiempo pasado entre padres e hijos no ha acarreado ninguna mejora en el desarrollo de niños entre 3 y 11 años. Más bien, ha revelado un posible peligro. Se ha visto que al aumentar el tiempo que se pasa con los niños, se corre el riesgo de utilizar ese tiempo para dirigir el juego, sobreatender a los niños e impedir que sean ellos los que gestionen sus actividades. Y esto está demostrado que impide el correcto desarrollo emocional y autonomía de los niños. Les impide aprender habilidades de resolución de problemas. ¿Os suena la frase de María Montessori de que toda ayuda no demandada supone un obstáculo para el crecimiento? ¿Os suena el concepto de padres helicóptero? El estudio parece apuntar que efectivamente es importante pasar tiempo con los niños, pero más importante que cuánto es el qué se hace con ellos. Y ahí está el concepto de tiempo de calidad. Para mí, tiempo de calidad es tiempo compartido, pero no dirigido. Es tiempo de accesibilidad, no estructurado, en el que nosotros estamos presentes de forma paralela en nuestras actividades, pero si ellos necesitan de nosotros, nos tienen disponibles, pero que no dependen de nosotros para jugar o desarrollarse. Es más, otra frase de María Montessori era que cuando un niño juega de forma espontánea no hay que hacer ni contacto ocular. La vida que hemos escogido o en la que nos vemos inmersos es demasiado exigente como para que además añadamos la culpa por no pasar más tiempo con nuestros hijos. Porque además ya hemos visto que es suficiente, que la cantidad de tiempo no es tan importante si lo comparamos a hacer actividades compartidas como comer en familia, leer un cuento o jugar con ellos. Efectivamente, si lo vemos así, la calidad es mejor que la cantidad. Vamos a dejarlo aquí. Recuerda que puedes leer el reportaje en padresycolegios.com y la entrevista completa en centrobaeza.es. Y antes de irte, por favor, si el contenido te ha parecido interesante, dale a me gusta o incluso mejor, comenta y comparte el episodio en tus redes sociales. Puedes encontrarme en Twitter, Facebook e Instagram como josebibaeza o centrobaeza. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta pronto, familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.